Esta se llama Somos Hermanos Hay madres solteras, niños pasando hambre Violencia en las calles, la economía está bajando A mí me sigue subiendo que tan corrupto gobierno Nos faltan líderes con compasión que representen los seres humanos Somos hermanos, debemos tener unidad Tú y yo somos hermanos, debemos tener unidad Hay cosas pasando en otros países Soldados peleando, perdiendo sus vidas Familias sufriendo por sus perdidas Hay gente enferma no tiene esperanza Qué rápido aprenden los jóvenes Qué rápido aprenden a discriminar Por eso debemos de unirnos Como los hermanos que somos Por eso debemos de unirnos Como los hermanos que somos Somos hermanos, debemos tener unidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!